Porque este es el cementerio de los pobres, donde la gente baila y goza. Recordar a los muertos ya no es un triste y lúgubre ritual marcado por el llanto y dolor. Acá alegre con mi familia, con mi suegra, que está afinada, compadre, ¿qué pasa? El luto no existe, los lamentos se ahogan entre bailes y los recuerdos se acompañan con litros de espumoso brebaje. Aquí se responde a la muerte de otra manera, porque según la tradición, todos los 1 de noviembre, el difunto regresa a la tierra para visitar a los vivos, a los suyos, a sus seres queridos. ¿Hasta qué hora te queda? Hasta las 5 de la mañana, hermano, hasta que las almas salgan. Por eso, las chichas chacaloneras suenan en este cementerio. Los huaynos matizan las celebraciones y la cerveza fermenta la alegría de la gran fiesta por el Día de los Muertos. Hoy es 1 de noviembre y muchas personas vienen a acompañar la memoria de sus muertos. Sin embargo, cuando las chichas suenan en el cementerio, hasta los muertos bailan. ¡Salud! De cerro más elevado a yo me despido, linda termenita, me voy para siempre. Me recuerdo mucho cariño, quedaré en tu casa, y aquellos momentos que feliz pasamos. William Palomino es chacalín y junto a su hermano Enrique Palomino, conocido también como Galleta, forman la agrupación Chacalín y la Superimagen. Herederos de papá Chacalón en clave de chicha fermentada en Cumbia Marginal. Ellos son los encargados de cantar por la partida de un ser querido, sin lamentos, sin tristezas. El deudo pide juerga. Y según ellos, el muerto también quiere bailar achoradamente y beber, paradójicamente, hasta morir. Acá es de todo, se baila de todo, se goza, se toma, se brinda todo. Porque es una forma de despedido, creo que de recordarlo, y hasta ellos creo que se levantaran en sus almitas y comenzaran a bailar ahí. Para muchos, los preparativos por el Día de los Muertos se inicia con una prudente anticipación. El motivo es que los nichos y las tumbas estén presentables para los suyos. Por eso, llegamos un día antes, hasta el kilómetro seis y medio de la carretera central. En las faldas del Cerro Candela, está el cementerio de Atevitarte. Hoy es 31 de octubre. Por aquí, algunos ya están ordenando, pintando y poniendo bonito los nichos. Porque mañana se celebra con los muertos. Mi mamita que está enterrada acá. Mi mamita está acá. Sí, por eso, con mi hermano, estamos haciendo el mantenimiento. Este cementerio data desde hace 100 años. Está poblado con 40.000 difuntos y según cuenta la historia, un hacendado regaló estas tierras debido a que muchas personas se enterraban a sus finados clandestinamente en este lugar. Antiguamente, bueno, no existía esto. Porque en realidad, nosotros, los limeños, no tenemos esa costumbre. A raíz del éxodo de gente de provincia hacia Lima, y se distribuyeron por todos los distritos de Lima, es que ya ellos han traído su costumbre. Al día siguiente, muy temprano, la afluencia de público que cruzaba la carretera central y el recargado tránsito en feriado nos indicaba que ya se estaba iniciando la peregrinación por el Día de los Muertos. El angosto camino de dos cuadras para llegar al Campo Santo se convirtió en una verdadera feria popular. ¡Pan con lechón! ¡Pan con lechón! Nada con triquina. Todo es natural. ¡Cuyé! ¡Cuyé! ¡Picante! O machos, ¿no? ¡Machos! ¡No, no, no! ¡Su huevo está! La mantén protectora ya. Claro, dolores musculares, adormecimiento, calambres, pasados de frío, espalda, dolor de hueso, dolor de rodilla. Y es en este mismo pasaje que encontramos saliendo de este local a Chacalín y sus músicos para visitar el cementerio previo al concierto en honor a los muertos. Los alrededores de este Campo Santo están poblados por las casas del Cerro Candela. En sus faldas están los nichos y las tumbas del cementerio. El público poco a poco va llegando, mientras que Chacalín es reconocido por sus fans. Estamos con Chacalín toda la vida. Ok, ok, gracias, gracias. Un día me enterrarán en un viejo cementerio. Justamente hoy día mi primo hermano hace tres años que ha fallecido. Lo vengo a visitar todos los años. Y siempre se festeja con servicio. Claro, compadre, como él lo quiere. ¡Cleario feliz! ¡Cleario feliz! ¡Cleario feliz! Metros más arriba, el baile de estos señores nos llama la atención. Acá alegre, con mi familia, con mi suegra, que está afinada, compadre, ¿qué pasa? Con tu suegra, ¿estás fijando? Sí, Fidel, Rosa Collana Canchari. Ya. Disculpe, si lo ofendo, ¿se puede tomar una cervecita para que usted no se canse? Ahí está, mira. Es para que nada me te acompañe. Listo, para que me acompañe. La memoria de su ser Chani, de Vio de Salvador. Entre los estrechos caminos de coloridas lápidas, nos encontramos también con diferentes personajes que merodean este lugar. Yulinho, Yulinho, más conocido que en todo Vitarte, el más buscado en toda la germa. Ahí, a la cámara. Ahí, a su tal mano. Parece un personaje de ficción. Sí. ¿Sí? ¿Cómo le dicen a usted? Increíble, mejor. ¿Cuántas tumbas has pintado hoy día? Cinco. ¿Ah? ¿Dónde está tu hermano? ¿A qué le es? A qué le es. ¿Me recuerdas más de tu hermano? Su forma de ser como persona. ¿Me da pena? No, tanta pena. Alegría porque sé que está en un lugar mejor que en el que estamos nosotros. ¿Sí? 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 Cajas de cerveza para la venta? Por eso, muchos terminan ebrios entre los pasillos de este lugar, construido especialmente para el descanso eterno. La noche llegó. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la oscuridad no era impedimento para seguir festejando. Las velas de los nichos y las tumbas eran suficientes para continuar con la jarana a media luz. ¿Quién ha venido? Por mi penada, alma, por mi esposo. ¿Por qué estás bailando acá en el cementerio? Mi papá, mi papá. Mi papito. Mi papito. Mi papito. Mi papito. Enseño, enseño. Se va a irla, 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 irla. Unche pelé, robo, papá. ¿A qué hora se van a quedar? Todas las amanecidas. ¿Por quién ha venido usted? Hay una afinadita, mi suegra. Mi suegra. ¿Y hasta qué hora te vas a quedar? Hasta las cinco de la mañana, hermano. Ya voy, más de dos cajas de cerveza. ¿Todo bien? Digamos todos los invitados, la cerveza invitada. Digamos Chicho, 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 Chicho. ¿Tú me querés decir su nombre, no? ¿Está con R4? Ah, sí, está bien. Son las ocho y media de la noche y todavía se siente la música que los familiares les están rindiendo a sus seres queridos. Muchos ya se están yendo, pero la fiesta no ha terminado. Chacalín pone a bailar a todos los deudos que durante el día estuvieron celebrando en el Campo Santo. ¿Cómo te llamas? Rosa. ¿Tú estás festejando por el día de los muertos? Sí. ¿Cuántas cervezas vas a tomar? ¿Cuántas las últimas? Sí, a ver, toma. ¿Cómo te llamas tú? ¡No! ¿Por qué estás festejando así al ritmo de la noche? Mis padres están en el cielo. Mis padres están en el cielo. Saludos con mis padres, Che, y Trabuco. Con la gana de 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 la gana. Hoy que te has ido todo el tristeza y ganadrá alegría en tu gana. Solo recuerdo aquellos cantos de tu familia. Que yo era tu hijo y puedo ir luego. Se dice que cuando uno muere, el alma se desprende del cuerpo camino a un viaje astral, a una mejor vida. Sin embargo, cuando observa desde el cielo a los suyos, bebiendo en su tumba, cantando sobre sus nichos y bailando por su memoria, tiene el permiso para regresar desde la eternidad una sola vez al año para parrandear por su día. ¡Gracias!